¡Hola gente linda! Bienvenidos un día más al canal, yo soy Cato, yo soy Ema y aquí estamos en Ciudad de México, ¿dónde estamos Ema? En la convención, la Expo TNT. Bueno y vinimos aquí y vamos a aprovechar a celebrar nuestro mes aniversario, un día adelantado, cumplimos un año, seis meses. ¡Ema tiene su cosplay pero todavía no está listo porque aquí tiene el resto de cosplay y yo también me tengo que poner mi disfraz, mi cosplay de Yawa. Pero vamos a comer primero porque hace mucha hambre y ahí entramos para que no nos salga tan caro. Los invitamos a darle like, suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay video nuevo y ¡vamos por allá! Y aquí afuera encontramos para comer torta. Ah, muchas gracias. Gracias. Estás todo apretado mi amor. Sentarse con esto es difícil. Pedimos una torta de milanesa. Una rusa. ¿Y una? Rusa, milanesa, quesillo y tierna. Quesillo es queso Oaxaca. Queso Oaxaca. Ya estamos listos. Ya nos sacamos como cuatro fotos con la gente. Vamos a ver recorrer. Hay un montón de tiendas y nos hemos sacado muchas fotos. ¡Tío! ¡Tío! ¿Nos puedes hacer una foto con ustedes? Sí, claro. No, 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 no. Ya nos hemos sacado muchas fotos y yo me quité todo porque lleva mucho calor. Miren, tienen cajas pesas. ¡Tarán! ¡Tarán! Las tiendas son como los niños, no hay ninguna tan hermosa como la tuya. ¿Ok? Ya el mío dice tendrán muchas reuniones y hay encuentros importantes de la fotografía. Las tiendas son como los niños, no hay ninguna de las cosas. ¡Muchas gracias a ustedes! ¿Cómo están? ¡Bien! Segundo piso, así que vamos a ir a ver qué tal. ¡Muchas gracias a ustedes! 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 Estaba buena, pero solo vendían talla ese. O extra grande. O XL, sí. Ni modo. Ya, pero no había otra. Ya hay más colera, no quiero explicar. Es mi primera compra, Ricardo. Nunca había comprado nada en una serie así. Bueno, gente linda, eso es todo por el día de hoy. La pasamos muy bien. Estamos muy cansados porque se camina mucho. Era mi primera convención. Y sí, pasé mucho calor y me cansé. Pero la pasé bien, la pasé súper bien. Y yo tengo una punta muy linda. Sí, yo salí la cuma. Qué bueno, espero que hayan disfrutado mucho mucho del video. Y nos veremos en un próximo video más adelante. Porque ya con Emma no nos vamos a ver hasta... No sabemos cuándo. Pero sí, mañana yo vuelo a Chile, así que ya no nos veremos. Indefinidamente. Pero eso, los invitamos a darle like, suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando video nuevo. ¡Nos vemos!